Ya que esta conmigo sabe que son de abajo pero días y días luchando mira que hemos progresado Tu lo sabes así que arriba a todas las manos, ya que tu lo sabes así que arriba a todas las manos Ya que tu lo sabes así que arriba a todas las manos, bien ales y piden a tus pies, bien ales y piden a tus pies Oye, acá estamos gozando en la UDCH, como le estamos pasando en la UDCH Oye me escucha el coro en la UDCH, como UDCH, como UDCH, estamos gozando aquí en la UDCH Puro freestyle aquí en la UDCH, oye se los dos a gente de la UDCH, gente de la UDCH, gente de la UDCH No sabes más, oye, déjame que inicie por acá cantarle a toda la gente que viene escuchando estos paneles Quiero improvisar, encantado porque el rapio ya lo hicieron y esto bien lento Para todas juntas que vienen gozando desde que la lluvia se vino de temprano acá Y si se resfrían en las farmacias, venden topirim o también una pastilla de distal Para que mañana sigamos las vacaciones para todas las gente que viene gozando con buenas intenciones Para todas las chicas que vienen cayendo con todas las gente que van por allá Que se van a gozar en la discoteca después de acá Oye, hagamos un poquito de silencio porque voy a decir una tontocita que la gente debería saber Es que andan por ahí unos raperitos que dicen que improvisan mucho y andan moviendo en la web Pero uno se cree superman y lo hace sin hogar mierda por eso por aquí no está Y tienes que respetar la vieja escuela porque si no soy, soy, soy solo Quiero agradecerle aquí con humildad a decir play que puede ser mi copa Así pique a mi hermano de verdad Yo soy un rapero, un rapero con calidad Y hablando de calidad no va a luchar por la educación Porque el Choco está en una destrucción Y la única forma que salgamos de esto es porque si los jóvenes nos quedamos Así que aprovechemos lo que hoy tenemos Pa' que mañana nos lloremos y después nos enterremos Porque cuando uno no aprovecha hoy Tiene que decir va y va llorando Y cuando la verdad es que triste se devuelve Entonces, gente que escucha, gente con capucha Gente que no tiene capucha Que nos sigue en la lucha Esto es de corazón A decir gracias por todo Quiero decirle gracias a usted No me diga gracias a mí, gracias a usted Por compartir el talento que yo no conocía Hoy no nos sacan de aquí ni porque traigo en la silla Para la educación es primero Así que no seamos groseros y respetemos primero Tratemos de conservar esta institución Que no la vaya a tumbar la corrupción Tiene que darle al estudiante lo que quiera para poder salir adelante Para poder educar con calidad Así que directivo la plata no se la vayan a robar Porque ellos necesitan muchas cosas Para salir adelante Para poder tener una casa seria Un carro chévere y una mujer bien elegante En el peso de las mujeres Para que no dependan de ninguno de estos perros Que están allá Porque sé que muchos sean infieles Pero las mujeres son primeras Y que las van a respetar Y que las mujeres son primeras Y que estamos justo en esta lucha Alzando nuestras voces Y al juicio no se escucha Todo el globo terráqueo Cuando estamos en la lucha En la lucha En los micrófonos A la tarima y en la capucha En los millón de gente Dando nuestros crack Alzando nuestras voces Y coreando nuestros crack Con la mano que en el aire Sacurriendo la de mágica Deseando que todo el cuero Se lejos de la iglesia Oye Juttece con la mano en el aire Juttece en la cruz de la iglesia Oye Juttece con la mano en el aire Que vamos a un abrazo con la fuerza al muero ¡Olé! Un abrazo con la fuerza al muero Una bulla para estos dos En especial a nuestros nuevos pana Esta de casa Esta aquí es la Juttece Ha luchado por los derechos Las estudiantes Igual que muchos de los que están aquí Quiero un fuerte aplauso para él Y para ustedes Juttece, por favor Maestro, gracias por la oportunidad Gracias a ti por compartir tu talento Con todos nosotros